Hoy saltaremos a través de siluetas imposibles en el jacuzzi. ¿Quién será el ganador? Y hola, Nico, ¿qué tal estáis? Espero que os sopa bien. Y bienvenidos a un nuevo retazo en el canal. Casi. Casi, ya lo he venido así. Casi, ¿eh? De espalda. Nuevo retazo donde vosotros vais a decidir quién es el ganador final de los dos. Tendremos que pasar por siluetas. No, chavales, yo. Chumbísimas. Yo, yo. No sé yo. De nivel cero iremos subiendo de nivel cada vez más difícil. Y aquí están las puntuaciones. Del uno al ocho. ¿Y el siete? El siete es verdad. ¿Qué ha pasado? Tenemos que pasar a través del siete, Nico. No. Imposible. Por eso el vídeo se llama así, Nico. Siluetas imposibles como esta. No sé si recordaréis algunos de vosotros. Hará como dos. No, que va. Más de tres años, Nico. Sí. ¿Te acuerdas? Hace más de cuatro años. En una piscina, en nuestra casa, hicimos un reto, bueno, muy parecido. Y os dejamos los mejores momentos a continuación. ¿Estos son de las siluetas? ¿Te refieres a esto? Sí. ¿Te metes con una punta, eh? ¡Oh! La L. Tengo una estrategia pensada. Vamos a construir la L, chavales. Chicos, feliz verano y va por vosotros. ¡Vámonos ya! ¡Uh! Tenemos la L preparada. Vale. ¡Vale, me tiro ya! Tres, dos, uno, vamos. ¡Se ha roto! Sí, claro, porque luego... ¡Se ha roto! ¡No se vale! ¡Ah, lo siento! ¡Un punto! Así que ahora, cuatro años después, hacemos la segunda parte. En el jacuzzi. Y voy a estrenarla. Exacto, sí, sí. Es que, de hecho, la primera, nivel cero, es tirarse en bomba. De una. De una. Pero, espera, espera. Ponemos mejor desde aquí, Nico. Mira, mira, mira. Que sea una buena bomba. ¿O prefieres hacer salto y bomba? Ah, como tú quieras. ¿Qué quieres? Salto y bomba. No sé para qué pregunto. Claro que quiere salto y bomba. Tres, dos, uno. Tú, 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 tú. ¡Dios! ¡Dios! ¡Uy! ¡Qué cheta! ¡Qué cheta que tiene pincha! ¡Está hilada! ¡Ay, está caliente! ¿Está caliente o está fría? ¡Está caliente! Vale, vale. Ese nivel cero lo puntuaremos. Lo voy a puntuar yo, de hecho. No sé vosotros qué opináis, pero yo le voy a dar El 7, que será así Un 7 Un 7 está bien, eh Nivel 1, chicos Es la... ¡Malo! Sal de ahí, que ahora me toca a mí ¡Malo! Ahora viene la no silueta Es decir, esto estará tapado Y yo tengo que saltar y reventarlo ¿Qué te parece? Bien, 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 me gusta a mí también Ronda número 1 Por lo menos tengo que acertar Venga, no va a ser tan fácil como parece, eh, chicos ¡No la he roto! ¡No! Pero lo he conseguido, eh ¡Puah, chavales! Os presento la no silueta Yo no sé qué va a pasar, eh Yo por si acaso ya me protejo y todo Venga, va, chicos Apoyadme a saco, un like En 3, 2, 1 ¡Oh, Dios! ¡Ostras! La hemos reventado ¡Verdad! Así que ya estamos listos para el nivel 2 Y Nico, tenemos preparada para el nivel 2 de las siluetas ¡2! Es decir, tienes que entrar aquí Pero va a estar con las burbujas puestas ¡4! ¡Oh, se rompe! ¡Mos, se rompe! ¡Te rompe! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡3, 2, 1! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, vaya! Está calentita por lo menos Vale, yo le voy a dar Un 8, chicos Creo que se merece un 8 porque ha entrado Limpio Vale, chicos, cuadrado preparado Acuérdate, Nico, que tiene que ser perfecto Si quiere los dos puntos Palillo perfecto Con calma ¿Qué somos? ¿Ratones o chetados? ¿Somos chetados? Pues vamos a saltar Ahí, lejos Vale, voy, chicos, voy para allá En 3, 2, 1, ¿eh? ¡3, 2, 1, ya! ¡Nada, ni de broma! ¡Eso es ni de broma! Ya vamos a los niveles extremos, ¿eh? ¡Buah! La silueta, este se parte Tengo que pasar a través de esto Y caer ahí Creo que usaré un pequeño impulso Sin pasarme Pero básicamente tengo que entrar por ahí Pues venga, concierto Oye, por cierto, no me has puntuado ¡Eso es verdad! Después, después, que ahora viene el aire Si nos va esto Da igual, da igual ¡Un 1! ¡Anda, anda! ¡Anda, la entrada! ¡Un 1! Un... Un 6 caído Vale, vale Voy a tener que hacer el salto a la cucaracha A ver, salte a la cucaracha La cucaracha que se agarra A ver Voy, ¿eh, chicos? Con apoyo ¡Vamos! Oye, oye, no está tan mal, ¿no? Sí, súper bien Ya te ve, mira ¡Honda se ha roto! Bueno, bueno, a ver Es que ya tenía dificultad, ¿eh? Puntúa, puntúa ¡Un 3! ¿Qué? ¿En serio? Pruébalo tú, a ver ¡No! ¡Ja, ja, ja! A ver, un... Un 5, vale, vale Está bien, está bien Nivel 4, que le llamo, ¿sabes cómo, Nico? ¿Cómo? El nivel Michael Jordan El que salta así, ¡wow! Con la bola ahí Y abriendo las piernas Michael Gordon Eh, bueno, vale He intentado hacer aquí como si fuese unas piernas Pero está siendo complicado por el aire La cuestión es saltar Y que las piernas pasen por los lados Y lanzar la bola ahí en la canasta Claro, si la metes mejor Pero bueno, tampoco es necesario Entonces... Yo creo que ahí te va bien ¿Vale? Es un... Con un pie Pasar los dos pies así abiertos Y tirar la bola ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Venga! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Oh, my God! Es imposible, chavales Yo lo quiero probar A ver, quiero hacer otra... ¿Otra prueba? O sea, otra prueba Segunda oportunidad Michael Jordan Espera, espera, que me coloco ¡Se le da un compañero! ¡Salta! Casi, ¿no? Sí, casi, casi ¡Uy! Casi, perdón A ver, vamos a... A votar Las piernas han rozado, chicos Si no me dicen rozado Yo le doy un 5 ¡No! Bueno, me parece justo Vayamos a por el nivel... Ahora estoy a... 4 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, ya, ya! ¡Y roto! ¡Por listo! ¡Ja, ja, ja! Nada, solo un punto ¡No, solo por la mano! Vale, ahora sí que está listo ya 3, 2, 1... Concentrado Vamos a ver... ¡No, no puede ser! Planchazo, chavales Lo que no queríamos Tengo que entrar en esta... En esta cruz Y no romper nada O sea, después del plas rojo Y no romper nada ¡Oh, my God! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Dios! ¡Dios, ya he roto! ¡Oh, ho, ho! ¡Todo! Pensaba que me lo había hecho Está todo roto Pero, Nico, si yo... Yo he notado como que sí Que lo hacía perfecto Vale, chicos Nivel 4 Un clásico Uno que no puede fallar En ninguno de estos de siluetas Que, por cierto, hace 4 años lo hiciste Y de hecho es el nivel 5 Pues sí, chicos Es la hora De la cruz Lo habéis oído bien ¿Ves? Pero, claro, tenemos un pequeño problema Nuestro jacuzzi es pequeño Entonces, bueno, claro Lo que tengo que hacer es decidir la silueta ¿Sí? ¿Ha quedado claro? ¿Podráis conseguir el 10 en esta? No lo sé, chicos Pero por eso me veis ultra protegido Deseadme toda la suerte del mundo, chicos Gracias Pa, pa, pa Pa, pa, pa Yo voy a conseguir la silueta, eh 3, 2, 1 ¡Dios! ¡Uh, ho! ¡Qué bien! ¡Eh, por una coña! ¡Se ha clavado! ¿Sí? Me he metido un narizazo que no vea ¡Oh, está calentita, eso sí! ¿Qué ánico apuntúa? ¿Qué nos trae? ¡Oh, un 10! ¿La emilís así? ¡A un 0-1! ¡Ahí, ahí! ¡Un 10! Os dejaremos en la peste de la comunidad Para que votéis Vuestro voto final es definitivo, chicos Un trato de originalidad, etcétera, etcétera Tenemos aquí a Nico también Y nada, chicos Un placer Nos vemos Ya pero ya Hasta pronto Gracias